¿Es el león el único rey? Hay un rey en América que necesita tu ayuda. El jaguar y su hogar están en peligro a causa de la deforestación, la caza, el tráfico ilegal y la fragmentación de su hábitat. Tú puedes cruzar, él no, ni siquiera en su reino. Ayudemos a este gran felino. Conócelo, Idona. Visita elreyjaguar.org. Larga vida al rey jaguar.